El equipo no se abandona Tampoco se toque, es más cómodo Ay madre Ah, pues igual ha salido bien A ver Hay que hacer sombra Bueno, ahora va, Marquis, ¿ya? Te voy a hacer humo Vale, chicos Espera, espera, que nos falta film Muy bien, sonrisa, te acabo Vamos, vamos, vamos ¡Capitana! 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 Si, no es móvil ¡Eh! 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 ¡Pucha! ¡Ah! ¡Gracias!